La suena, la suena, el campeón del imprema. En estos momentos se está realizando una toma en el imprema de San Pedro Sula. Jimmy Sorto, dirigente magisterial, nos da más detalles. Efectivamente, nosotros estamos aquí y hoy tenemos tomado el imprema porque no vamos a permitir que esta camarilla de tres delincuentes que han intervenido en el imprema y que no han hecho absolutamente nada en seis meses de intervención, más que abandonarlo, hoy quieren ordeñar tres mil millones de lempiras para una inversión en el aeropuerto de Palmerola y no es más que un acto de pillaje, de saqueo de nuestra institución que pone en peligro el derecho a jubilarnos dignamente. ¿Por cuánto tiempo será la toma? Hasta que estos señores desistan de esa acción de querer sacar de imprema esos tres mil millones de lempiras que no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias. Jimmy Sorto, dirigente magisterial, brindándonos detalles sobre esta toma que realizan diferentes maestros del Departamento de Santa Bárbara, de Cortés, de Lloro, en el imprema de San Pedro Sula. ¡No! ¡No! ¡No se! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante!